La morena del frente, la del vestido lario, esa del chongo negro, de repente me mira Mi visivo, la rita en su carita, levanta, aprovecha y le miro, y sus hilos conmigo La morena del frente, la del vestido lario, esa del chongo negro, de repente me mira Mi visivo, la rita en su carita, levanta, aprovecha y le miro, y sus hilos conmigo De veras que es hermosa, esa mujer, y quedo yo pensando, es la de más Y un miroso vestido, a andas maquiares, su espalda y su cadera, las nueve mar Nos vamos con otro tema, bailando y para toda esta gente bailadora Esto, que también te he grabado con un grupo Maguari dice así Algo, algo que también grabamos en nuestro primer disco Con el nombre de la guitarra, es lo que dice así ¡Gracias! 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 ¡La fila de su gusto es M Seeingную! ¡Gracias! La última ingresa baila, me haré que apachar, también baila guaracha, zapatos y burlar. Mi amigo Vicente es bueno pa' bailar, y mi amigo Mendoza es bueno pa' gozar. Y mi primo Martín es bueno pa' bailar, y también mi amigo Jadelo es bueno pa' gozar. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y suena el tiempo! ¡Eh, eh, 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 eh! Y seguimos adelante, señoras y señores, para toda esta gente gozona, del Cuopuyul Guerrero. Y nos vamos a quedar caliente, caliente. 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 Y seguimos adelante, señoras y señores Esto ya se muestra rojo color de una amiga Para todas las mujeres bailadoras, claro que sí Y nos vamos con esto que dice Así ¡Saltan con el centro! ¡Está bien! Esta es mi parte musical de mis amigos En la ciudad ¡Fuérreo! ¡Oye Román! ¡Oye Román está acá! ¡Parente, vos! Este es el corte Este es el de Chacarata Y nos vemos con otro tema Para la gente bailadora Y también saludos para el hombre De la caba Infraganti Directamente desde el corte escalero La chica mariposa Que le dice por acá Y la mariposa se mueve 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 Que lo mueva 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 ¡Luy, uy, uy! ¡No se peguen! ¡Luy, uy, uy! ¡Luy, uy, uy! ¡Luy, uy, uy, uy! ¡Luy, uy, uy! ¡Luy, uy, uy! ¡Luy, uy, uy, uy! Y en una carrera a una señorita Ella va diciendo Por casa brisa Que en mi perro monto Soy un caballero Ahora en el montón Se quema con la chica ¡Luy, uy, uy, uy! ¡Ese mito de mi canito de buena! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Ese mito de mi canito de buena! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Ese mito de mi canito de buena! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Ese mito de mi canito de buena! Oye, ¿cómo van a ser la gente de Plata York? Y esta California, Los Ángeles, goza Y seguimos adelante, señoras y señores Para todas las bailadoras y aquellas que andan moviendo el bote Desde aquí estoy mirando a una chica de pantalón azul y blusa blanca Que lo muevan, 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 que dice Que lo muevan, que lo muevan Ya pilada la escuela, los dios muriando mañana, que ya tiene el peregros de la ciudad Y cuando llego a su casa, siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado, se volvió a quedar Con el gallo mojado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!